Y bueno, señores, denme bienvenidos a un nuevo capítulo del... Iba a decirles que igual es corte del... A Link to the Pass. Este juego, estoy muriendo cada episodio, por favor. Ya estamos cerca de la espada maestra. Será por acá arriba. Exacto, véanla acá. Esta es la verdadera espada maestra. El triunfo del héroe sobre la víspera del cataclismo. Gana tres símbolos de virtud, la maestra es Word. Él, entonces, recobrará, manteniendo la verdadera línea del caballero. Dúbitamente, Saharla te contacta telepáticamente. Link, es extraordinario que obtuvieras la maestra de Word, que hace retroceder al mal. Con esa espada brillante, creo que podrá reflectar los poderes malignos del brujo. El destino de esta tierra está en tus manos. Por favor, Link. Ok. Entonces ya tenemos que ir donde el brujo, supongo. Pues ya ahora ahí tenemos la maestra de Word. Ok. Creo que voy a utilizar el espejo. A ver, Link, ayuda. Los soldados vienen al santuario. ¡Ay, ay, ay, ay! No, no hay que utilizar. Baila. A ver, es raro el efecto que le intentaron dar. Es raro el efecto que le están intentando dar de sombras. ¡Ay, un hueco! ¡Ja! Ok, un cruzado de corazón. ¡El niño! ¡Eh, niño! Esto es un esconderijo secreto de una pandilla de ladrones sin permiso, de paz. Escuché que uno de nuestros exmiembros está en la entrada del desierto. ¡Ay, qué quieres hacer con eso! ¿Pero es que te lo traigo o qué? ¡Pare verga! Bueno, a resultar es por otra salida, pero no me importa. Me gustaría irse el costo de alguna hada para recuperarme. Sí, un costo de corazón. Vamos a ver qué es eso. Ok. ¡Oh, otro trozo de corazón! ¡Nice! Vamos a levantar esto. A ver si hay algo. No hay nada. Ninguna de estos árboles va a salir o nada. ¡Ay, bien! Salió esto, ¿qué? Me recuperó la vida. Menos mal. Entonces, entramos al santuario y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Link, llegas un segundo tarde. He fallado. Zelda, los soldados lo han raptado. La han llevado al casillo. Debes encontrarla antes de que el brujo haga su magia, por favor. Eres la única esperanza. ¡No! ¡No! Ok, vamos a tener que ir hasta la casa de Link. ¿Qué es eso de ahí? No tengo ni la menor idea. Ok. Creo que voy a subir hasta arriba. Voy a subir hasta arriba de esta montaña para ver algo que deduje del capítulo anterior. Si lo vieron, ya saben qué es. Y bueno, señores, estamos por acá arriba. Entonces, lo que quería hacer es, a ver, colocarme esto por acá. Nos bajamos por acá. Y atravesando este puente. Esto. Vamos a... Porque eran lo que decía. Alza la Master Sword y obtendrás la magia del Éther. Este es el Medallón Éther. Su magia controla la atmósfera y el viento polar. Vigila tu nivel mágico. Ah, ok, ok, ok. Bueno, entonces era lo único que quería recolectar porque lo habíamos leído en el capítulo anterior. Así que... Vamos a volver hasta abajo del todo y le va a entregar la Z a la bruja. Y bueno, señores, estamos por acá donde la bruja ya está. Entonces vamos a entregarle la Z. ¿Por dónde se pasaba? A ver si se hiciera por acá abajo. A ver, entonces la Z. Eh, gracias, vuelve a la tienda. Esto es por algo bueno. Ok, volvamos a la tienda. No sé por qué sería, pero bueno, ya ahora sí vamos para el castillo. Bueno, señores, estamos por acá cerca del castillo. Uy, me bajé sin culpa. Creo que no vamos a poder entrar por la principal. Mentira, es que sí. Entonces vamos para adentro. También podemos entrar por acá, ok. Entonces entramos al castillo. A ver qué es lo que se fuese. Y, pues, ¿dónde tenemos que ir? Esa es mi pregunta. El mago nos dijo que... ...subiéramos al castillo, ¿no? Pues esto es para los templos. No, esto es para lo del templo. Ustedes tendrían que bajar otra vez a la prisión. Así, muy del todo seguro. Vemos acá para mano izquierda. Esto es para salir. Vamos a ver si de pronto vemos algo por ahí. Algo raro. No, no creo. No, no creo. A ver. Ah, ok. Sí se podía matar con esto. Lo en su boca. Ahora sí, es por acá. Entonces es un lugar nuevo. Ay, ¿por qué acá no funciona? No, no. Ok. No se acabe, ¿verdad? Muérase por ahí. Agarramos esto, que es una llave, y esa llave nos sirve para entrar acá. Ok. Muere. La música va a seguir insistiendo, está demasiado buena. Ok, acá sí va a ser necesario activar esto, para al menos ver el camino del laberinto. Oh my God. Aplico el mismo buque que yo. Vuelvemos a encender este. Llego con los corazones. Bien, un corazoncito. Bueno, hemos tenido la llave. A ver, a ver, a ver. A ver, son unas otras llaves. Yo creo que será por acá arriba. No. Esto es por una rupia. Mmm. Por acá, por acá. Entonces, ¿será la llave ya? Yes. Y ahora creo que es por acá, por acá, por acá, por acá y por acá. Y ustedes sigamos con eso. Y... Dos corazones y no tengo... ¿Dónde recuperar vida? Ojo, ojo, que se viene la kill del capítulo. Ok, sí, señores. Nos falta un corazón para hacer la kill del capítulo. Vamos a identificar un poco el terreno que tenemos. Ay, viene un corazoncito, Melo. Quiero que se caiga. Casi me caigo yo. Algo para... Me pareció escuchar. Uy, no saldrías caer, Link. Bueno, a ver si se activó algo o no, pero bueno. No, no. Ay, pues si te quedas de tirar el boomerang, cara verga. Y también tenemos una... No, 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 no. Una Jai no teníamos. No puedo... Hubo algo que se desbloqueó ahí abajo o qué. Ah, no, se desbloqueó la puerta. Se desbloqueó la puerta para devolvernos. Ok, ok. No, es que nos morimos. Nos morimos dentro de nada. No, 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 no. Me quiere devolver. Fuck. Se va a hacer muy complicado... ...pelear en este juego. Gas. Uh. Bueno. Entonces vamos allá arriba nuevamente. Vuelvo a iniciar grabación, señores. Bueno, señores. Estamos por acá nuevamente. Eh... No sé si por acá fue donde lo dejé. Creo que no. Pero ya estamos por acá cerquita. Fui un poquitico... Cagado. Eh... Dios mío. Es que... Pero por favor, Lin. Uy, Dios. Ay, ahí me pega. Es que de verdad que... Este juego a mí no me quiere poquito. Me abro de acá. Vamos a poner el combatir ahora. Y por acá ponte por donde nos habíamos quedado. A ver, ¿qué nos dice acá el señor esto? Atiende, Lin. Incluso con la masa del GUR. No puedes infligir daño físico al brujo. Tienes que encontrar un modo de devolverle su propia magia. Entonces, ¿cómo le pego a usted? De a tres corazones. ¿Qué? Fui, recuperé vida. Y ya como soy nuevamente. ¿Se van a poner a jugar tenis otra vez? La verdad, no lo sé. A las que no. Porque la verdad, sería un vicio de Nintendo de no tener creatividad para los jefes. Bueno, a los que no entiendan lo del tenis, saben que en Ocarina of Time uno se pone a jugar tenis. En Twilight Princess también se pone a jugar tenis. O sea, devolverle los ataques hasta que reciba. Hasta que reciba el daño. Entonces, espero que esto no vaya a suceder. Pero la verdad, no me voy a poner a jugarse contra ustedes. Sigamos de largo. Bien, un corazoncito acá. Recubramos casi todos los corazones que perdimos. Y acá ya tiene la batalla contra el jefe. Link, te estaba esperando. Esperaba que pudieran hacer desaparecer a Zelda delante tuyo. Atento. El último momento de la princesa Zelda. Link, un flechazo. Con esto, el sello de los siete sabios está al fin roto. Esto es solo cuestión de tiempo que el poder maligno cubra esta tierra. Finalmente, el héroe legendario no pudo derrotarnos a la tribu del mal cuando nos armamos con el poder del oro. Ahora, ¿ahora qué? Ah, sí. Quieres decir que te gustaría ser totalmente destruido. Bien, puedo hacer tu sueño realidad. Efectivamente, volvemos a jugar tenis. ¿Qué pasa? Venga, ponés en el diagonal. Creo que es un poquito difícil. ¿Qué? ¿Cuándo se ponen las dos manos arriba? Se supone que tengo un hada. Exacto. Cuando se ponen las dos manos arriba creo que es que me va a tirar esos rayos. Bien. Creo que ahí es el rayo. No, ahí no era el rayo. De no identificar cuándo va a ser el rayo y cuándo no va a ser el rayo. Y no fui capaz de quitar ese ataque. Vamos a pegar hacia otro lado. Este si es el rayo. Cuando se pone ahí en el centro es entonces. Entonces la vamos a tener que devolver. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Buen encuentro como el verdadero hombre que eres. Pero no estoy listo para admitir la derrota todavía Te traeré al mundo oscuro Oh my Blin, soy yo, Shazala Te comunico contigo a través del vacío Mediante telepatía El lugar donde te encuentras ahora fue La tierra dorada, pero el poder maligno La volvió La volvió en el mundo oscuro El brujo ha roto el sello de los siete sabios Y abrió un puente para unir los mundos Al castillo de Hyrule Con el fin de salvar esa mitad del mundo El mundo de la luz Debe conquistar el poder dorado Debes rescatar también a las Siete damas que Agahim Envió al mundo oscuro como miembros del Linaje de los siete sabios Ellas tendrán poder que seguro te ayudará Las damas están encerradas En mazmorras ocultas llenas de criaturas Malignas y trampas El palacio de oscuridad debe ser Tu primera meta En ese mundo Link, solo puedo confiar en ti Por favor, haz los deseos De este viejo realidad Te lo ruego Ok Mapa Tengo que ir allá Son siete Entonces esto va a tardar un poquitico ¿De nada, señores? Hasta aquí el video de hoy Muchas gracias Y abrazos Corazoncito para todos Y nos vemos en el próximo capítulo Chau, chau Chau Chau